Sabe mejor Las callas del sabito siempre salen mejor Gritar con mi notito siempre sale mejor Mejor agua, agua, agua Hace calor, calor, esta denuncia siempre hace calor No importa que te luces porque va a ser calor Aparparé las luces para verte mejor No quiero caer en su voz Haces muy bien Pensando bien en el mismo es pobre y otro y también En la casa del pueblo lo pasábamos bien Después de aquel concierto ya no supe que hacer Supongo que por Dios Aparparé las luces para verte mejor No quiero caer en su voz En la casa del pueblo lo pasaba en su voz No hay nada que hacer La vida es una mierda y no hay nada que ver Ni nadie que me entienda ni me debe comer Si se ha acabado la fiesta no lo sé, no lo sé Si se ha acabado la fiesta no lo sé Gracias por ver el video